El primo y Chacarón siempre buscando trabajo Y cuando te voltea ellos están en el relajo El primo es un pendejo y no sabe ni donde está Y siempre Chacarón lo tiene que chancletear Chacarón lo chancleteó, el primito se cabrió En la jeta le pegó y el relajo se formó Primo, yo le dije a usted que Usted leyendo Ay Dios mío, San Pamelo se me cumplió el milagro De que este hombre se le iluminara la mente Y mire, encima no está leyendo nada de esa vaina De que las 50 sombras de un gay Ni eso de que crepusculo Ni nada de esa huevazón de Pablo Cogelo Está leyendo una revista de Animal Planet Ay, qué bonito está ese mico, mire Esa delizura, compa Usted está buscando un gol para esta hora, medio día Lo que pasa, compa, es que yo estoy viendo mi álbum de fotos Cuando yo estaba así chiquitico, chiquitico, chiquitico Recuerdo aquello cuando yo estaba así chiquitico, chiquitico Que era inocente, inmaduro, hasta ignorante, compa Vuelvo, primo Lo de ignorante e inmaduro todavía no se le ha quitado Y la inocencia ya la perdió Y la sigue perdiendo todos los días Cada vez que se mete al baño por más de dos horas Además, primo Las babiecadas que usted hacía No nos vamos a echar muy lejos para atrás Todavía eso fue el año pasado, hace poquito Que usted la mamá suya le dio los ahorros enteros de su vida Y de bajada Para que viniera a matricularse a la universidad No se acuerda la trastada que me hizo cuando alquilamos el carro ¿Ah? 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 Sí, 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 sí Sí, 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 sí Primo, ¿por qué no mejor esperamos a Chacarín? Que él sí sabe manejar esta vaina Él ha manejado hasta 18 ruedas con pelo y sin pelo Y no importa Si se daña esto Usted se imagina Usted no va a pagar esta vaina arrendadora económica Usted es un muerto de hambre Compa, déjase de bajesta, compa Esto es como andar en caballo, ¿ah? Solamente como si el caballo fuera hecho de hierro Pues fuera, pues Y en las calles Fuera como 500 mil caballos, nada más Esto es facilito, compa ¡Barra, caballo, barra, caballo! ¡Arre! ¿Estás prendiendo, compa? ¿Estás prendiendo? Primo, primo, primo Por favor, déle más suave ¡Uy, cab! ¡Primo, frena, frena! ¡Que hay que frenar! ¡Que frenar de la mierda, compa! ¡Primo, frena! ¡Vamos! 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 Primo, de verdad que usted es un animal bajado del mundo Gracias a Dios que yo me lo vuelvo a ver más dentro de mi puta vida porque se va la próxima semana ahí la culpa Naturo Cabezal de Mula usted no vio lo que decía el letrero? no primo usted no vio lo que decía el letrero como que no compa? ahí dice se da el paso o sea dele compa usted puede primo animal de monte ahí dice se da el paso o sea que usted tiene que parar para que los otros pasen primero no le montará así lo voy a terminar de acomodar ah ay 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 la rodilla ay maca aguantela ajá ajá siga riéndose diablo güero culpa suya tengo una cicatriz aquí y la otra no 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 compa además eso fue un accidente compa y la culpa la tiene la gente de tránsito por no explicar la vaina esa ah como me arrepiento compo de haberle hecho esto a usted ah ah ahora entiendo por eso es que cuando usted anda en la calle y llega en la madrugada por eso es que al día siguiente camina así como como sollao si así mismo es así mismo es primo si si y mire por andar usted con esas indecencias también no se acuerda la vez pasada que nos llevaron preso con la policía y todo porque estábamos haciendo actos inmorales en la avenida pública se acuerda se acuerda acuérdese que está haciendo primo aquí tratando a ver si sale la nube imaginaria compa mejor imaginémoslo de otra manera no no yo me acuerdo muy bien de ese día que teníamos que comprar una ropa para dar toque de un piano belgara pero no teníamos plata hasta que usted me dijo prima me acabo de acordar de una idea que nos va a solucionar la vida para siempre compa y yo le dije y ahora que y usted me dijo imagínese que antes pasé por una tienda y había una promoción toda rara compa pero yo sé que nos va a funcionar y ahí puso esa cara de pendejo y me terminó de convencer como siempre primo usted está seguro de que esto es una buena idea mire que usted no ha pegado ninguna ay compa le estoy diciendo y en esta si no fallo bueno perdón buena venimos por el descuento en pelota como uno lija vea allá afuera está escrito claritico si usted con la misma bajeza yo le dije a usted que esa vaina no me la podía creer primo porque usted siempre quiere que meternos a nosotros en problemas ojalá por lo menos allá en la casa me vuelva a encontrar con el negrito y ese que se esta diga diga échele a la cuenta echele a la cuenta ah y encima llegamos a preventiva en cuera y me tuve yo que embolillar con los chombones esos de la celda suya de la celda mía y los de la celda de al lado para poder defendernos y salvarle la vida cosa que usted casualmente no hizo la vejeza que yo a mi me estaba dando un faracho porque me tomé esa bebida nargizante que tiene disquetas urina cafeína nebocaína y ataína ah que casi me deja morir se acuerda primo 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 tu pata compa ay ay yo no se me siento como mal veo como estrellita primo primo ay yo ay yo que me voy a desmayar primo vaya allá abajo el teléfono público llama al 911 por favor primo 911 911 ay no se lo olvide llama al 911 911 compa ahí tranquilo 911 911 compa 911 911 911 este teléfono no tiene el número 11 ve chacarón no se vaya ni se vaya a morir o yo que yo voy a buscar un teléfono que tenga el número 11 o yo gracias a Dios que ese día yo tenía una gracias a Dios que ese día llegó mi amigo Mauricio casualmente que íbamos para una fiesta llena de mujeres si, que íbamos para la fiesta porque si no ahí me hubiera dado el faracho y me quedo como misma cucaracha en Baigoná así temblando, culpa suya si, ese Mauricio es un héroe y le salvó la vida vea yo mismito vi cuando le dio respiración boca a boca y le hice esa maniobra a él que lo agarraba y le daba por atrás y le daba, yo no vi ah bueno ya 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 primo ya primo, ves que no es tan bueno andar siempre mirando para atrás mire primo, recordar es bonito ya sea malo o sea bueno porque sabe lo que pasa las cosas que uno haya vivido ya sea tristeza, arrechura, calentura, alegría eso queda en la vida de uno y lo hace hacer como persona siempre y cuando uno no sea maleante o reggaetonero hasta las cosas malas hay que recordarlas con alegría y sabe por qué, porque si son malas ya pasaron y las cosas bonitas quedan aquí en la mente de uno entonces eso quiere decir que usted me está diciendo que los golpes, las caídas y las tratadas que uno hace son para que uno aprenda y no volverlas a hacer más ¿verdad? esto mismo compas, que mismito entonces por qué diablos usted volvió a hacer de nuevo nuevamente a la cagada de haber usado calzoncillos para limpiarse y botarlo en el servicio usted no sabe que esa vaina tapa el excusado y que yo soy el que tengo que estar limpiendo esa vaina lo voy a poner entonces usted mismo a limpiarse esa cámara con la boca y la nariz lo va a tener en su casa y va a tener que pasar la lengua por el servicio porque a mí no me va a agarrar de piedra en piedra suya yo no soy primo de diablo así que va a pasar